En una tonda chiquita vendía tortillas travieso Luego se acercó un cliente, le dijo juega con eso El travieso se agachó, y luego se fue para el techo En una tonda chiquita vendía tortillas yo Y luego llevo un cliente ¿Qué es eso? Es un hecho verídico Oye, fíjate, la neta que bien le pegan, ¿a qué sí? ¿Quién los viene tan de rosita y tan puñanillos? La neta, la neta, la neta No, no, canta bonito Sí, no canta bonito Viste que, ahí me tocó verlos hace, en el bicentenario En el 2010 estuvimos ahí en la Plaza Cibeles Sí, ¿sí cierto? ¿Se acuerdan? Si tú ni estabas, güey Y la neta, la neta, la neta Muy, muy chido, muy chido la banda Chavos, que echen energía al aire Y me son bien carretas, güeyes Ahora sí nos mandaron unos que los pusieron como... Pero luego, en lo que seguimos cotorreando Vamos a cantar esto Se llama Los Dos Amigos Suéltanla ahí Dos amigos, por favor Échale, échale, ok Un, dos, tres Esto lo pueden encontrar en nuestro próximo disco Que sea la neta En el 2008 Nosotros somos Los hermanos Titi Caja Yo soy Titi ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señores, señores! ¡Con mucho cariño! El grupo El Dueto Bernáculo Yo soy Verna Yo el travieso Dejo, cambiemos de nombre ¡Échale! Somos el Dueto Pandora Yo Soy Pan Su amigo Estos eran los amigos que venían de hacer vivir Alfredo le dice al travieso, se me hace y que te la vi